Comparecencia hoy del presidente del Gobierno en el Congreso para informar de la aplicación del vigente estado de alarma, con un anuncio de ayudas, claro. Y es que el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos. Además, pide unidad y agradece el trabajo de todos sus ministros. Y quisiera en este punto reconocer la labor de los dos grupos parlamentarios y también la labor de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España, tanto del Grupo Parlamentario Socialista como de Unidas Podemos. Unidad que no ha recogido el líder de la oposición. Señor Sánchez, esta es la enmienda a la totalidad que hacemos a su gestión. Usted lidera el Gobierno más radical y más enfrentado de los últimos 40 años. Ya no lo niegan ni sus propios ministros. Pide aquí unidad, pero no la tiene dentro. Mientras, desde Vox dan un paso más. Quizá debamos ofrecer a esta Cámara la posibilidad de una segunda moción de censura para que algunos diputados puedan redimirse de su gigantesca responsabilidad ante los españoles. Quien sí recoge el guante es Echenique, agradeciendo a Sánchez el anuncio de ayudas, pero insiste. No empecemos, por favor, a hablar de salvar la Semana Santa. No empecemos a hablar de salvar la Semana Santa porque ya sabemos todos que eso significa cuarta ola, más fallecidos y más cierres de negocios. Finalmente, Rufián cierra el turno de los partidos destacados, afeando al Gobierno la gestión a los Yumanji de la pandemia.